¡Hola bichos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. Voy a ser bien sincero, realmente no me acuerdo cuánto tiempo tengo de no hacer esto. Yo creo que hasta he olvidado un poco cómo es este mundito de subir videos a YouTube. Pero no se preocupen, ya poco a poco nos vamos a ir acordando porque fue hasta la última vez que publiqué un video que si no estoy mal fue el de la puerta del diablo. Ya pasó bastante, poco más de cuatro meses, así que las disculpas del caso. Últimamente ha pasado de todo y si no me creen ahí está mi TikTok. Ahí está mi Instagram, así que si no me siguen no sé qué están esperando. Básicamente ahí publico la mayoría de cosas, paso más activo por aquellas redes sociales que por acá. Pero eso no significa que estoy dejando abandonado el canal, así que no vayan a creer eso. Obviamente otras cositas han tomado prioridad en mi vida y me enorgullece mucho que estas otras prioridades estén dando resultados. En fin, tenemos hoy un videíto bastante interesante para todos ustedes, para todos los fanáticos del terror. Específicamente del terror clásico. Vamos a trasladarnos hasta, creo que si no estoy mal, 1996 o bueno, 1997 el 95 y el 97 si no estoy mal. Puedo estarme equivocando, ahí me corrigen en los comentarios. Contextos, un día estaba navegando por Amazon y me encontré con este hermoso producto y dije lo quiero. Es verdad, lo quiero, lo necesito. Aparte pues, ya estamos ganando de esto gracias a la chamba y pues no por nada estamos chambeando. Y básicamente eso, me estaba dando mis lujitos. Yo me quería dar mi gustito, ¿ve? Ustedes saben que soy un gran fanático del terror, especialmente del terror clásico, así como todos ustedes que están en este video. Y uno de los personajes favoritos, de mis personajes favoritos, es Chucky, el muñeco diabólico. Y resulta, bueno, los que ya me conocen saben que tengo un traje inflable de Tiranosaurio Rex que no lo he sacado porque pues el ventilador que alimenta el traje inflable se arruinó y no tiene reparación. Y pues esta misma marca, la marca Rubis, que se especializa en este tipo de disfraces inflables y en otro tipo de disfraces también, pero son más conocidos por sus disfraces inflables. Han sacado y creo que sacaron el año pasado, si no estoy mal, sacaron un disfraz edición especial con licencia de Universal Studios de Chucky. Y lo tengo aquí conmigo, me acaba de llegar, lo pedí exactamente hace una semana y hoy arribó al país. Así que acompáñenme, vamos a hacerle unboxing a este bebé de acá. Así que, ¡vámonos! Me van a disculpar que yo sé perfectamente que está un poquito maltratado, se ve muy maltratado, pero es que se sabe que Amazon no trae directamente al país. Entonces tuve que traerlo con una empresa de encomiendas por acá, les dijo en Instagram, buenísimo la tienda, un saludo muy grande. Esto no es patrocinado, que no es mención pagada, simplemente es una mención que quería hacer porque ellos son los que traen ese tipo de productos de tiendas que normalmente no hacen envíos a este país. O si las hacen, los hacen muy caros. Pero con esta gente te sale más barato básicamente. Así que un saludo muy grande a la gente de Global Shopping y muchas gracias por haberme traído este hermoso producto que venía deseando desde que lo vi por primera vez hace un par de añitos. Perdón, perdón, el año pasado. Incluye obviamente el traje, el traje inflable, este cuchillo que está hecho de foamy, ya lo abrí el cuchillo, ya me he spoileado un poquito detrás de cámaras. Es un cuchillo de foamy y el ventilador, el ventilador y el paquete de baterías, el battery pack o el estuche donde se ponen las baterías para alimentar todo. Así que vamos a ver, sí, como les digo, está bien maltratado el cartón, pero no es nada que no se pueda solucionar con un poquito de cinta adhesiva o cinta scotch. Aquí pueden ver, así es el disfraz ya inflado, si esto enfocara sería lo mejor. Ahí está, pero más o menos, ahí ustedes más pueden ver. Charles Play 2, este es un traje con licencia de la segunda película de Chucky. Entonces vamos a dejar esto por acá y tenemos acá el cuchillito de foamy, que es un cuchillo bastante, bastante grande, está súper, súper bonito. A ver, no es de foamy como tal, obviamente esto es un material bastante parecido a la goma eva, los que son cosplayers van a conocer perfectamente este material. Es como el foamy, pero más doble, más doble, más grueso. Y viene con esta cinta de velcro porque al parecer se puede pegar en una de las manos el personaje, así que sale súper, súper bien. Eso es el prop que trae el personaje, tan característico el muñeco Chucky. Y bueno, vamos a lo que nos confete, señores. Vamos a lo que nos confete el traje que viene solamente en una talla. Es una talla, creo que el traje mide casi los dos metros de alto, así que vamos con todo por aquí. Y tenemos un traje inflable de un material impermeable, ¿ok? Un material impermeable, ustedes hagan de cuenta y caso. O imagínense, bueno, no, no imagínense, si tienen una sombrilla o un paraguas en su casa, es exactamente el mismo material impermeable. Perfectamente podría hacerse pasar por una capa para cubrirse de la lluvia. Y bueno, vamos a ir desdoblando poquito a poco. Puedo ver la cabeza del personaje. Lo voy a hacer más para atrás para que lo puedan dormir. Espero que también se me escuche mejor, ¿ok? Luego en un futuro voy a invertir en un micrófono de solapa para que no importa que estén ustedes a mil metros de mí, se me pueda escuchar aún así clarito. Aquí está una de las manos que tiene el velcro que les decía para pegar el cuchillo de esta manera. Ahí está, claro que sí. Y vamos a ir, a ver, bien, con cuidado, con cuidado. Y... Ok, me gusta lo que estoy viendo. Ya la cara, por favor. Ojito a la cara, igualito a Chucky. Obviamente se va a ver mejor ya inflado. Pero está bastante bien, ¿no? Y creo que está bastante bien. Eh, recordatorio, les voy a dejar el link del disfraje en la descripción del video por si se lo quieren pedir. Así que vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Aquí está el ventilador. Es de color negro, me gusta, me gusta. El ventilador de mi traje de dinosaurio era de color anaranjado. Pero aunque sea negro está súper bien, de hecho, está súper, súper bien. Y aquí está el cable con el paquetito. El paquete, digo, el estuche de la batería. Aquí está, aquí está. Y por suerte, yo ya me adelanté y había comprado un paquete de batería AA. Que lo tengo por acá conmigo. Aquí está un paquete de batería AA. Permítanme que esto va atornillado. Vamos a buscar un destorriador. Ya regreso. Y a ver, a ver, a ver, a ver, creo que ya está, ¿no? De verdad espero que se me escuche con este teléfono. Que por cierto, es teléfono nuevo, gracias a Dios. La chamba me ha dado lo suficiente para actualizar el teléfono. Así que por eso están viendo este video con esta calidad. Me enorgullece porque es la primera vez que me compro un teléfono con un dinero que he ganado yo. Por mi propia cuenta. Así que me siento feliz, me siento feliz de haber hecho esta compra. Fue una muy buena inversión. Así que se van a venir videos de calidad muy pronto. Y este es el primero de ellos. Ahí está. Vamos a ver si funciona. ¡Tu madre! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo tira aire esta cosa? ¿Cómo tira aire esta cosa? Dios mío. Ok, esto tira muchísimo más aire que el ventilador viejito de mi traje de dinosaurio. Eso, eso me gusta. ¿Cómo tira aire esta cosa? No me digas que no se puede zafar. Por favor, se tiene... Ahí está, se puede zafar, se puede zafar. Bien, perfecto. Porque si no se podía zafar, ¿cómo lo iba a pensar ocupar con el traje de dinosaurio? Escuchen esto, gente. Por favor. Por favor, lo voy a poner aquí, cerquita. Mira cómo tira aire esta cosa. Escuchen, por favor. O sea, no sé si se logra... No sé si se logra escuchar y apreciar bien el sonido. A ver, creo que esto tiene dos micrófonos. Vamos a ver, vamos a hacer ASMR. Perdón si le jodí los oídos, perdón. Tira aire. Esta cosa tira un montón de aire, o sea... Y bueno, este... No me estoy viendo. Voy a hacer más atrás el teléfono. Voy a subir más el trípode para que podamos probarnos el traje, ¿ok? Vaya, creo que aquí está bastante, bastante bien con mi amigo, el buen Steve. Y este es otro personaje que estoy trabajando, pero no he tenido tiempo de terminarlo por el trabajo y por cuestiones personales. Muchos me han preguntado que qué onda con Steve. Pues solamente está hecho en cuanto a la cabeza, está hecho pues lo que ven, solo la parte frontal. Me faltan los costados y la parte de atrás. Aún no lo termino, pero espero terminarlo lo más pronto posible, se los prometo. Bien, a lo que nos compete, vamos a probarnos el traje, ¿no? Por acá más o menos se alcanza a ver la etiqueta. Me está enfocando la mano, Dios mío, pero bueno. La etiqueta se puede ver que es un traje con licencia. Aquí tenemos ya un pie, perdón, que no lo grabé. Vamos con el otro pie. A ver. Es un material bastante resistente el mi traje, o sea... Mi respeto a esta marca que nunca decepciona. Y ok, vamos aquí. Listo. Tenía entendido que el traje tenía como una... Una cremallera para bajar, para sacar la mano, pero... No la tiene, o sí la tiene. Sí que tiene, ojito, ojito, ojito. Tiene unos velcro acá, que hay en la mano. Para poder sacar la mano. Ey. Ok. Ey, bien hecho ahí. Me gusta. Me gusta también. Ey. Bien hecho, Rubis. Bien hecho. Huele igual a mi traje de dinosaurio. Bien, ya estoy adentro. No sé si me alcance a ver, pero bueno. Ni siquiera sé si se me está escuchando. No importa. No importa. Vamos a encendirlos. A ver, vamos a encendir esta cosa. Listo. No sé cuánto se tarda en inflar. Espero que tome forma rápido. Oh, que ya está tomando forma. Ya está tomando forma, señores. Qué locura. Ay, qué locura, mano. Esto toma forma muy rápido. De verdad. Bien rápido. Ay, Dios mío. Qué amplio es aquí adentro. Qué amplio es aquí adentro. Dios mío. Ok. No me puedo ver los pies, pero me estáis viendo en el espejo. Qué locura, hermano. Lo de Chucky. Chucky los hagan. Ok. Me gusta lo que veo. Puedo ver la cara de Chucky desde aquí de adentro. Veo muy bien. Está súper genial el disfraz. A ver, voy por el cuchillo. Un momento. A ver, no puedo ver de qué lado está el velcro. Creo que está en este lado. Ahí está, en este lado. A ver. ¿Listo? ¿Listo? Me gusta, me gusta. Qué locura. Esta clase está súper genial. A ver, tengo que hacer más para atrás la cámara. Un momento. Está súper genial. Está igualito, Chucky. Me gusta. Me estoy viendo el espejo aquí. Tengo un espejo aquí enfrente. Está súper genial. Qué locura. Qué locura de disfraz. De verdad. Me ha encantado. Qué buena compra he hecho. El link se lo puedo dejar aquí abajo en la descripción del video. Creo que se alcanzan a ver bastante bien. Creo que están correctamente inflados. No puedo ver muy bien a través de la boca del personaje. Porque, pues, ya se está empañando un poquito. Sí, señores. 10 de 10 el disfraz. Me ha encantado. Bueno, pero ya me lo voy a quitar porque ya ha denunciado. Ya ha denunciado. Bueno, primero me voy a meter aquí las manos porque si no nunca voy a... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mi hermano. Vaya, bicho. Vemos el traje de una manera más detallada, ¿ok? Así es, bichos. Otra de mis locuras. Otra de mis locuras. Otra de esas compras completamente necesarias. Chucky, el muñeco diabólico. Este traje está basado en el diseño de Chucky de la película de 1990. Para ser exactos. La segunda película de Chucky. Tenemos acá un disfraz de cuerpo completo de un material bastante parecido a lo que conocemos como material impermeable. Así que yo supondría que ese traje aguanta la lluvia, ¿no? Aguanta, no una tormenta, pero sí una lluvia chiquita. El traje es alimentado por este ventilador negro que ustedes pueden ver acá. Se infla en aproximadamente entre 10 a 15 segundos si no estoy mal, si no conté mal. Y viene con un único accesorio que es el cuchillo de goma eva que pudieron ver anteriormente y que les enseñé anteriormente. Y por cierto, este ventilador es alimentado con 4 baterías AA. Así que si lo quieren comprar, ya saben qué tipo de batería utiliza este motorcito. Que tiene la capacidad de inflar el traje, vamos, en tiempo récord. ¿Para qué les doy mentiras? Aquí somos sinceros. Ok, acabo de descubrir que puedo hacer lo siguiente y soy el más feliz. Lo pude inflar solito. Solamente era cuestión de cerrar las aperturas de aire de los pies y aquí está. Ven, qué locura. Sí, está súper, súper genial. Así ve, viéndolo en persona. Infladito. De verdad, la potencia del ventilador para inflar el traje. Para darle forma. No, ven, estoy encantado. Qué buena compra he realizado, de verdad que sí. Está súper, súper genial el traje. O sea, hasta me dan ganas de tenerlo así expuesto en mi casa como un trofeo. Pero no, es un disfraz y hay que cuidarlo. Ok, igualmente hay que cuidar las baterías y el estuche de las baterías. Y el motor hay que cuidarlos para que no se jodan y no les pase lo que me pasó con mi traje de T-Rex. Que se fue al carajo el motor. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta a Chucky. Aquí pueden ver que está toda la cremallera que va desde arriba hacia abajo hacia la nalga de Chucky. Ay, Chucky, madre mía que nalga me estás, compadre. Y aquí tenemos el ventilador que está alimentando el traje inflado, ¿no? El traje inflado. Vamos a acercarnos para que puedan apreciar bien los detalles de la mano. Tiene hasta impresas las uñas y todo. 10 de 10 y los detalles del ovedol. Los colores que son exactamente los colores del personaje en la película. Los zapatos son de mis partes favoritas. O sea, de mis partes favoritas los zapatos. Todos recordamos los zapatos de Chucky, ¿verdad? Que son rojos con las cintas aquí que dicen Good Guys. Que se ve aquí en la empresa que fabrica estos muñequitos. Al menos en la ficción. Y si los tienen, o sea, aquí los tienen. Ve aquí dicen Good Guys. Y también esto me gusta mucho que tiene este bolsillo. Y es un bolsillo, o sea, literalmente es un bolsillo. Podemos guardar cositas aquí. Pero sí, está 10 de 10 el personaje. Yo creo que fácil lo puede usar cualquier persona de más de 1 o 50 de estatura. Sin problemas, no es tan alto. No mide ni siquiera 2 metros. Mide como quizás 1.75, no sé. No es ni tan alto ni tan bajo. O sea, es perfecto. Cualquier persona de más de 1 o 50 de estatura lo podría usar perfectamente. Con que a mí me queda. Yo soy bajito. Yo mido 1.67, 1.68 si no estoy mal. Y de verdad, 10 de 10 el detallazo. De poner aquí está el velcro en ambas manos. Para poder sacar nuestras manos, pues. Para los que tenemos hueva de quitarnos el disfraz para usar el teléfono. Con esto, con ese disfraz, eso no sucede. Podemos sacar las manos, podemos usar el teléfono. Aún con el traje puesto. Y por acá tenemos el cuchillo. Claro que sí. Se lo vamos a poner para ver qué tal se ve el Chucky. Sí, hombre. Sí, hombre. Claro que sí. Claro que sí. Ay, Dios mío. Acabo de ser yo el más feliz. De verdad que sí. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy con mi buen amigo Chucky de fondo. Nos despedimos después de un largo tiempo. Uy, no te caigas Chucky. Nos despedimos después de un montón de tiempo que no tenía de publicar. Que tenía no publicar un video, perdón. Les prometo que se vienen videos de muy, muy buena calidad. Solamente ténganme paciencia para encontrar un buen momento para grabar. Like por Chucky. Like porque regresamos a YouTube. Y like porque se me está agotando la voz, lo siento. Esto ha sido una semana muy pesada. Estoy trabajando en un call center. Y todos los días me toca hablar con clientes y eso me jode la garganta. Pero aquí estamos. 10 de 10 intentando ser mejores cada día. Claro que sí. Carajo, no me he rasurado. Pido las disculpas del caso, por favor. Si este video les ha gustado, gracias por dar like, por comentar y por suscribirse. Que eso me apoya un montonazo. Y sí, también lo vamos a sacar para Halloween. Se me cuida, nos vemos a la otra. Chao. Y va, Pachucky. Ok, sí funciona, porque sí funciona, pero todavía necesito ser más alto para usarlo. Mismo dos cosas de la vida. No lo lleno, no lo lleno por la altura. Bueno, por lo menos el Chucky sí, que es lo más importante ahorita. Bueno, ya, ya, me voy. Chao.